Rubén Moreno Olivo, más conocido como Goro, sicario de la red criminal del ex gobernador regional de Ancash, César Álvarez, fue recapturado en Los Olivos tras un mes de su irregular escarcelación. Tras la captura del sicario, dijo que la congresista Jenny Bricatoma le había facilitado abogados para su liberación. Escuchaba los cargos en su contra sin decir una sola palabra. Un mes después del escándalo de su liberación, Rubén Moreno Olivo, alias Goro, volvía a caer en manos de la policía. En este momento se le comunica que se encuentra detenido por presentar una requisitoria vigente solicitado por la primera sala penal nacional por el delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita de elegir y otros delitos como delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado. Goro fue detenido cuando se hallaba junto a su conviviente y su suegre en el segundo piso de esta casa, ubicada en la calle El Cuarzo, en Los Olivos. En momentos vinculados con los procesos penales que él tiene, no se ha encontrado armas de fuego, no se ha encontrado ningún otro indicio relevante de otro delito. Aparte de eso. Al salir de la casa donde permaneció escondido en los últimos 20 días, alias Goro lanzó estas acusaciones. La señora Bricatoma me ha mandado por los abogados. ¿Qué tiene que ver la señora Bricatoma? El sicario de la red criminal del ex gobernador regional de Ancash, César Álvarez, fue condenado a 25 años de cárcel por participar en el primer atentado contra el consejero regional de Ancash, Ezequiel Nolasco. Increíblemente, abandonó la cárcel bajo la figura de arresto domiciliario. Tras ser interrogado en dirección general de la policía, Rubén Moreno fue internado en el penal de Ancón 1. ¡Gracias!